Un año jugando a este video-yogo del demonio Pues ya estaremos tío, tío, y de nuevo en el Idle Slayer Y hoy es un día especial, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Cazando por un año tío, un año jugando a este video-yogo del demonio Que te consume la vida y no te deja vivir De verdad, un año Que de verdad, que yo no... hay muy pocos juegos que... Muy poco por decir, que hay ninguno de que juegue yo tanto tiempo y no... Y no lo haya dejado antes, ¿eh? 375 días, qué barbaridad Vaya logro... Este es uno de los peores logros que hay Bueno, peores más que nada porque... Por fuerza es un año ¿Dónde estás? Venga, que te voy a procurar Eh... ¿dónde está el logro? ¿Te imaginas que no está? Me lo han quitado Eh... Pacoli ¿Lo veis? Era como blanco, ¿no? Este es el logro la mayoría de la gente, ni lo verá No... Ah, aquí está No, esto no es... Es el libro ¡Madre mía, que lo perdí! ¡Ah, este! Un año para... para conseguir este logro Sí o sí No hay manera de adelantar No hay manera de hacer fullería Hay que jugar 365 días Para que lo vayáis sabiendo El peor logro de todos Eh... Ah, vale Este vídeo en realidad no va a hacer de nada No voy a mostrar más nada Eso era lo que quería mostrar Pero lo que voy a hacer es Resolver algunas dudillas Que... Eh... Muchos Eh... Me pedí cada dos por tres ¿Vale? Y... Ahora lo digo porque me acabo de meter aquí Eh... Hay un sabáquete también me dijo Que iba por el mismo punto que yo Tenía el portal dominum este Y... Eh... Lo del showbill9 No le salía Yo me creía que eso le salía a todo el mundo Y por lo visto, ¿no? La gente no tiene... El portal este Vamos, yo lo utilizo Nada más que para... Por ejemplo, ahora cuando te sale la misión semanal ¡Como! Me meto Le damos para acá Esto cuenta como uno Y esto cuenta como otro Dos más Ahora tengo cuatro Y en cinco minutos te quiero estas misiones Punto pelota No lo utilizo para absolutamente nada más Vale, estoy con el Roy Porque necesito matar enemigos de fuego Aquí tengo yo murciélagos de fuego Y matar gelatina Que aquí tengo más gelatina Simplemente por eso estoy aquí ¿Qué quiere ahora esto? Vale, perfecto Eh... Bueno Lo que me preguntáis mucho Explica las piedras del tiempo Las piedras del tiempo Vamos a ver Al principio Ustedes vais a tener Eh... La de actividad Que es la amarilla Yo normalmente se me olvidan los nombres Y le digo la amarilla La lila La verde Y la roja Por motivos obvios, ¿vale? Pues la piedra amarilla de actividad Y la piedra de... Del tiempo La lila Son las que... Con las que se empiezan ¿Qué pasa? Que yo aquí tengo cinco puntitos Y yo siempre digo Que yo aquí no hubiera metido nada ¿Por qué? Porque esto es todo fuera del juego Menos la bonificación de crítico La bonificación de crítico Te va a servir Pero... Para el final del juego Y... Para el final del juego Si tú quieres meterle para el crítico Que no te va a servir para nada Pues allá tú Pero todos los puntos que tú obtengas A la piedra de actividad ¿Por qué? Porque te da moneda de enemigo O sea, yo tengo un 366% De que los enemigos O sea, me den ese porcentaje más Si me dan 10 Pues me dan tres veces más Casi, casi cuatro Diez O cuarenta y cinco monedas Te daría un enemigo Esto es una pesa Bono de arma dentro del juego Todo es dentro del juego Y bono con el arco ¿Por qué digo siempre que vayáis por el arco? Por el bono este Yo siempre digo que cuando comencéis Lo primero que vayáis es a por el arco Desbloquear el arco El arco y estos dos Sin... El arco, obviamente Y estos dos, digamos Habilidades suyas No sirve tampoco para el arco Así que empezamos Y vamos por aquí Que es muy caro Pues... No es estricto ¿Vale? No... Yo cuando digo que vayáis hasta aquí No quiere decir que si tú tienes 5 monedas o 30 puntos de arma No compráis... No vayáis a comprar esto Porque estos son 8.000 ¿Vale? Estos te cuesta 8.000 Y antes de llegar aquí Tenéis que comprar Gachar los 100 en todo esto de aquí Que son monedas Que al final lo que hacéis es avanzar Por lo que hacéis Lo mismo debíais de cambiarme en otro lado Pero no me apetece de cambiarme ¿Vale? Que no es estricto Cuando yo digo Y a por hecho No quiere decir que no te vaya a comprar esto antes Que vuestra prioridad es esta Pero que podéis avanzar por lo otro Por eso lo del arco Porque el arco te da el doble No, el triple Porque es 200 ¿Vale? Te da un 200 Bueno, donde la tengo yo Te da el triple de almas Que eso se nota un montón Eso se nota un montón Por eso siempre los puntos que gastéis En la adaptividad Siempre pongo el ejemplo 8 horas fuera de juego No sé la equivalencia Exactamente Pero me lo imagino Me lo imagino Me lo invento 8 horas fuera del juego Siempre digo que son como 5 minutos jugando En el juego normal Por eso no me gusta nunca Lo de fuera de juego Así que Piedad de adaptividad Cuando ya desbloqueí La piedra de esperanza Que la piedra de esperanza Se desbloquea Comprando el asesino astral ¿Vale? Cuando tengáis el asesino astral Eh... Mira, vamos a hacer una de estas A ver y me sale perfecto Siempre me tengo que distraer Eh... Vale, esta... Vaya saco Eh... Cuando tengáis el asesino astral Os desbloquea La piedra del tiempo De la esperanza La verde Y después está la piedra de furia Que esto vale 580 Esto es una pesada Para que no sepa como ganar Más Miraros el video que tengo Del truquito De conseguir al más rápido Que también me lo preguntáis ¿Cómo ganan... ¿Cómo ganan muchas armas? ¿Cómo ganan mucho dinero? Pues tengo un video De truquito de alma Y truquito de moneda Y a mirárselo ¿Vale? Una vez que tengáis Que tengáis modo desbloqueada De esperanza Yo lo tengo en 35 puntos ¿Por qué? Porque cuando yo le doy otra vez La taza de aparición de monedas No me aumenta ¿Vale? La taza de aparición de monedas Es el patrón Que hay entre... O sea, este es un patrón Y este es otro patrón Por la distancia que hay Entre esos dos patrones Se reduce Y se reduce un montón A mí esta me encanta Me encanta Y me parece De las mejores piedras que hay Y después está la de la furia Pero esta... El... El... Digamos Lo que te cambia el juego De conseguir La... De tú tener Las dos piedras que tienes actualmente A la de... A la verde Eh... A mí este me hizo un cambio Más o menos drástico En el juego Que me... Que me llamaba más la atención Por eso me gusta mucho más La... La de esperanza Después tiene más bono De moneda por segundo Y más bono de alma Es que que quiere de... Por esta piedra Así que esta piedra Era una maravilla Pues lo tengo en el 35 Porque... Eh... Les ley digo que... Subía al 90 Que la tenía en 99 puntos Y subía al 90 Un 1% No me va a suponer nada Los otros dos bonos Siguen subiendo Pero yo en este punto Que vi que no subía más Eh... Empecé a ahorrar Vale Empecé a ahorrar Eh... Ultra puntos Para cuando tuviese La piedra de... De furia Eh... Metérselo a toda la piedra de furia Y eso fue lo que hice Cuando conseguí los 500 T Para la siguiente piedra Pues cogí ¡POM! Piedra de furia ¿Qué hace la piedra de furia? Pues te da Un bono de almas Eh... Del modo de furia O sea que... Yo ahora mismo Creo que si le... Si tú lo activas de normal El modo de furia Te da por 100 de almas más Pues con la piedra Te da un... En vez de 100 Pues son 137% De almas más Eh... Te da un 200 Bueno... En el... Ponerse todo En el nivel que yo tengo ¿Vale? Un 201 de valor de las monedas Que te dan cada vez que tú matas Y dura un 40% más Este de momento Lo tengo en el 19 Porque no tengo más ultra punto Pero esta es mi intención Es seguir subiéndola ¿Vale? La piedra esta todavía Tiene margen De seguir subiendo No... No sube mucho ya Pero por ejemplo El valor de la moneda Si que sube bastante Es un 5% más En este caso Si sube bastante La... La... Lo que es la moneda Y este en el caso De que quiera subirle el crítico Que de verdad De momento Yo en esta piedra La quito En mi mente no existe ¿Vale? En mi mente no existe Tiene los 5 puntos Porque me lo gaché Al principio del juego No sabía cómo iba el juego Pues esto ha sido Lo que es la... Las piedras del tiempo ¿Vale? Que mucha gente me dice ¿Y qué me subo? ¿Y cómo bozón? ¿Y qué? No sé qué No sé cuánto Pues ahí la chenéis Eh... Divinidades Hay otra cosa Que también me preguntáis Bueno ¿Qué me recomienda Subirme de divinidades? Hostia Le he dado a esto Espérate Ahí está ¿Qué me recomienda Subirme de divinidades? Si estás en el principio Del juego Que ni has Que ni has Ultrascendido Ni una vez O sea que no has llegado Ni aquí Ni nadie Y yo en serio Olvídate de esto Si quieres Si no puedes olvidarte De esto Lo único que te recomiendo Es que ahorre Pa' esta Que te da un 60% De alma Al matar enemigo Ya está De verdad Ya está Y las oscuras Después la iré viviendo Porque Por ejemplo Esta no la tienes Al principio Y si no ha cambiado Nada del juego Esta tampoco la tiene Y esta básicamente La utilizo No utilizo Casi ninguna Esta a lo mejor Ah bueno Otra cosa O sea como Como ahorras Las cajas plateadas Vale Tengo 109 De cajas plateadas Como las ahorras Es una divinidad Oscura Que si la activas Vale Se te pone Como en gris Se te pone en gris Ah ya que va Y Ahora te salen Cajas normales La estás ahorrando Antes no era fin Porque en el truco Que tengo de las monedas Yo decía Como ahorras Las cajas Porque de hecho Antes no existía Y era Tú le dabas Te desconectabas Y cada media hora Te metías Y podías ahorrar Las in Pero ahora mismo Es muy fácil Activando de hecho Las divinidades oscuras Las puedes activar Desactivar Que no te cuesta Nada Vale Las puedes activar Todas las veces Que quieras De hecho Hay un logro De activar No se cuantas De hecho Esto Menos esta Esta si te consume Creo Recordar que esta Te consume 100 Si la activa Te consume 100 Pero la demás La puedes activar Y desactivar Todo el tiempo Esta la utilizaba yo Antes Que esta lo que hace Es que Pierdes cadencia De tiro Pero Haces por 2 ¿No? Haces por 2 Ganas por 2 ¿No? Un 100% Ganas de enemigo ¿Qué pasa? Que yo estoy en un punto En el que Las evoluciones Son tan duras Porque hay evoluciones De los bichos Y me cuesta Tanto matarla Que no le da tiempo A matarla Por lo tanto El por 2 Ese no No vale para nada Por eso lo tengo Desactivado Porque no me da tiempo Matarla Y ahora aumenta Mucho más La cadencia ¿Vale? Por lo demás Pues ya Si quieres Esto lo que hace Es que tú Puedes En vez de Disparar recto Pues dispara Para acá O va para arriba Y dispara para abajo Me gusta Simplemente esto Esto reduce La dispersión Un 50% Vamos a desactivarlo Para que lo veáis Lo veáis Digamos que está Más abierto el tiro Y esto lo que hace Es untarte más el tiro Ya está No hay más nada Nada más que hay que leerlo Esto me lo pongo yo Porque estoy una jarta de bueno Y esto igual Esto es para la etapa bonus Pero estoy de la etapa bonus Artísimo Y después Aquí te lo tienes Que desbloquear todo Pero poquito a poco Ve leyendo En serio Ve leyendo Esto te hace falta Para un logro Por ejemplo Vale barato Ve leyendo Lo que te vaya interesando más Que tiene 200 puntos Pues te gacha Lo que tú veas Poquito a poco Si al final lo vas a tener Pero lo único que Esto ahora mismo Es lo que Te aconsejaría Que te comprase Ya está Hecho ¿Por qué? Porque al principio Mira a mí lo que me cuesta Mira me cuesta mandar Notas hechas Cero Al principio me costaba un montón Que no me merecía A mí la pena Gacharme Pero esto lo sé yo ahora No me mereciera la pena Gacharme Lo que valía Mandar los bichos Estos Porque algunos Creo que eran 1500 O 2000 Una cosa loca Al principio No me acuerdo No me acuerdo exactamente Y con el tiempo Tú vas a poder Mandar a la gente Que no te cueste Absolutamente nada Por eso no merece Tanto la pena Al principio Como después Que al final Esto yo tardé En conseguirlo Espe Medio año Es que Esto no es fácil Esto es poquito a poco Aunque por eso Digo yo Que no os centréis En estas cosas En los judíos Que lo tiene que desbloquear No te digo que no Pero que no Es una cosa de tenerla Sí o sí Que poquito a poco Os la podréis Os la podréis Lo podréis tener Otra cosa que me preguntáis Son los temas de las armas En este aspecto No me he parado yo A mirarlo La verdad Lo único que me subí Fue la espada hecha Porque tenía 150% De alma En la cacería de cofre Que para mí Es donde más Se puede llegar Digamos A conseguir también Almas ¿Vale? Y ya está No me he centrado Debería de mirarlo El día que me ponga a mirarlo A lo mejor hago el vídeo Para ver que Que armas son mejores Porque también han metido No hace mucho Las botas Que las botas Se consiguen Con chatarra ¿Vale? Esta también es una pregunta Que me hicieron Se consiguen con chatarra ¿Vale? Las chatarras Este material Que es nuevo Y se Se consiguen Con Con esto Y las chatarras Se consiguen Destruyendo cosas ¿Vale? Por ejemplo Esta Esta espada Me da exactamente igual Ok Vamos a partir Esto Lo veis Cuando yo señalo Y arrastro No, va Ya veo una mierda Pues soy yo Cuando yo señalo Esto y arrastro Me da 6 de divinidades Y 4 de chatarra Aquí es donde se consigue La chatarra ¿Vale? Nos rompemos Y te dan los recursos Y yo tengo De esa tarra 273 No lo veis Porque estoy yo 273 de los otros Y yo creo que poco más ¿No? A ver Hay muchísimos más Que contar Pero llevo 15 minutos Enrollado Ya en hecho Y Y O bueno Lo voy a decir por aquí Tengo vídeo tutorial Desde cero Hasta la ultracención Desde la ultracención Hasta Más pa' delante Tenéis este vídeo Explicando las gemas Tenéis muchas cosas Eh ¿Sale un ojo? ¿Sale un ojo? Que a mí no me importa Contestar a las preguntas Pero Bueno Ya que tengo los vídeos Que ya Los tenéis ahí Me apoyáis también Viéndolos 80 millones de veces Aunque lo voy a dejar por aquí Yo creo que más o menos Está lo más gordo Que soléis preguntar Puesto por aquí Que aún así Si tenéis más dudas Que me da igual Decirlo Pero Contestáis lo que sea Aunque nada Nos vamos a ver En el próximo vídeo Suscribiros Si no lo sabéis Eso todavía Que seguramente La mayoría aquí No habréis llegado Darle al like Que siempre os olvidéis Que esto en realidad Lo único que hace Es que Youtube Se dice Youtube ¿Vale? Que el Youtube Es panda más El contenido de este canal Aparte Porque a mí me gusta Ver un número grande Pero que Más que nada Porque Youtube Y ahí llegamos A más gente Y comentadme Que os ha parecido Ay que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós